ARREGLANDO COSAS Buenas, cómonos, mi nombre Gonzalo Este canal se llama Arreglando Cosas y hoy tenemos unos AirPods Pro Estos si son AirPods de verdad, no como los que hicimos en aquel video hace poco y estos AirPods pertenecen a ¿Sabías que con más de 10 años de experiencia en el grupo PCBWay es el líder en el mercado en la fabricación de PCBs? En PCBWay vas a poder mandar a fabricar PCBs estándar, obviamente 100% personalizables, tienen también PCBs avanzados, PCBs flexibles y por si no sabías, PCBWay te ofrece el servicio de ensamblado de tu PCB ya sea encargándose de proveer todas las partes, el cliente provee todas las partes y PCBWay se encarga del ensamblado o una forma mixta incluso donde el cliente provee ciertas partes y PCBWay el resto. Y recordá que PCBWay también ofrece una sección de proyectos compartidos, donde vas a poder encontrar un montón de proyectos divertidos con los cuales experimentar. Muchas gracias PCBWay por esponsorear el canal. Nada más y nada menos que mi amigo personal Víctor Rubilar. Si se preguntan ¿Quién es Víctor Rubilar? Acá les dejo el Instagram de Víctor es un malabarista showman no sé cómo se autodefine, pero bueno acá les dejo el Instagram para que lo investiguen o si no también abajo en la descripción del video le voy a dejar el link para que chusmeen y el problema con estos lindos AirPods Pro es que perdió uno durante mucho tiempo creo que durante unos meses me dijo que perdió uno no lo encontró, no lo encontró y de repente él hace, tiene compost en la casa esos que reciclan la no sé, sería la materia prima ¿no? la comida y esas cosas y trabajando en el compost después de unos meses lo encontró ahí sumergido así que eso es lo que le pasó a uno obviamente a uno de los serpos el otro funciona bien ahora igual lo vamos a probar pero el otro funciona bien pero uno de ellos quedó en el compost sumergido unos cuantos meses probabilidad de salvarlo sería que 1 sobre 10 o sea, yo estoy apostando a que por ahí se hayan quedado sin batería o sea, que se haya quedado sin batería y por algún motivo no está tomando la carga bajó demasiado la carga estuve investigando encontré un video de cómo abrirlos es un lío abrirlos pero bueno perdido por perdido lo vamos a intentar pero antes que nada primero vamos a revisar ¿no? primero les voy a mostrar que funcionan yo ya los tengo paireados acá a un iPhone y si yo abro creo que se conectan solo a ver si ponemos la música ahí está sonando y si yo me lo pongo ahí está este funciona lo más bien si yo lo saco o sea tienen ese sistema de detección del oído que se puede sacar incluso vamos a sacárselo así lo muestro como suena que suena va detección automática de oreja ahí se lo saqué entonces ahí debería sonar siempre a través del AirPod ahí está sonando estimo que lo deben estar escuchando pero bueno este es el que funciona obviamente el otro es el que está muerto que es este de acá si yo saco esto lo guardo de hecho este tiene también rota la puntita esto se salió el otro día cuando yo lo estaba revisando ahora lo vamos a ver ah si yo abro la caja si está abierta la caja sigue sonando este yo cierro tendría que estar sonando este pero ni lo detecta lo raro es que aparece dice la carga ¿no? recién decía la carga que tenía a ver no sé cómo dice para que aparezca la pantalla ahí dice derecho 100% no pero dice derecho del izquierdo no dice nada pero antes me pareció que se llegó a ver que en la pantalla general muestra como 100% no sé por qué pero como que este no detecta nada solo dice derecho entonces el problema obviamente no es la cajita no es este esto funcionaba más bien el tema es este que es el que quedó como les decía metido en el compost esta tapita blanca se supone que tiene que estar metida adentro del del capuchón de goma este esta tapita debería estar acá igual estas puntas de goma se compran de diferente tamaño creo que incluso los airpods vienen con varias puntas de goma y este es el parlante que está bastante no se llega a ver vamos a acercar un poco está bastante oxidado ¿no? y estos son los contactos con los que cargan en la caja ¿no? y este en particular ahora vamos a poner el microscopio ¿no? pero este en particular está bastante oxidado así que puede ser tranquilamente también que no esté haciendo contacto con la caja ahí están los contactos en la caja y este es más si lo comparamos con este con el que sí funciona hay uno que está brilloso igual pero el otro este está todo como oxidado así que lo primero que vamos a hacer yo no sé si estos estos contactos me dejan ver el estado de la batería yo no creo no creo que me dejen ver el voltaje porque no creo que saquen voltaje para afuera pero vamos a a probarlo vamos a poner el multímetro en un segundo si yo pongo ahí en corriente continua yo toco las puntas de este es el que está roto ¿no? este no no me deja ver el voltaje así que de nada sirve que miramos este pero vamos a poner el microscopio un segundo que quiero ver bien el estado de esta de este de este contacto ahí tenemos el microscopio uno de los contactos está bien y el otro contacto está todo oxidado tiene como una una muesca ahí ¿no? estimo que deben ser los dos así ¿verdad? sí vamos a raspar un poquito ahí a ver para estar seguros de que hace contacto con la caja vamos a limpiarlo primero vamos a limpiarlo primero no, mucho no sale recuerden que esto estuvo tres meses sumergido en comida húmeda básicamente sería el compost pero bueno lo quiero limpiar suficiente como para que no haya corrosión y pueda hacer contacto con la cajita ¿no? eso eso amarillo yo no sé si es corrosión o es parte de de que se despintó no me parece que es parte de que se despintó el metal ¿no? a ver ya que está vamos a ver la parte de delante y estas cosas si juntan un montón de porquerías más si estuvo sumergido ahí a ver bueno ahí yo creo que contacto tiene que hacer este lado ¿cómo está? este lado está bien salgo ahí a ver con esto sale mejor ¿eh? porque tal vez es el punto donde apoya esto ahí está saliendo mejor ¿qué pasa si lo metemos en la cajita? pero ¿cómo sabemos si esto está haciendo contacto o no? o la cajita me pone la... a ver ¿qué pasa cuando ponemos este? ah la cajita apaga la luz está prendida yo la pongo prendida y apaga y ahí también yo pongo este ¡eh! ahí sí lo hizo ahí está prendida pongo este, la apaga y la prende y ¿qué hace? la deja prendida ahí se apaga y yo pongo este la apaga y la prende y se apaga hace lo mismo daría la sensación que ahora está cargando ¿cómo puedo saber la batería que tiene? a ver ahí está ahí aparecen los dos o aparecían los dos y los dos dicen al 100% y la caja al 90% este dice el 95% y este no dice nada ¿por qué? ahí está cargando, 96% claro, pero no dice la batería a ver si yo la pongo tal vez está muy descargado si no hacía contacto vamos a hacer una cosa la voy a dejar un ratito ahí a ver si cambia algo si empieza a aparecer la batería pero por ahí necesitan cargar un poco más el tema es que no tengo forma de saber si está cargando esto salvo que miramos el consumo a ver, estaba pensando a ver si nos detectan un consumo diferente si yo pongo esto acá si yo cargo la caja sola vamos a sacarlos ahí la caja está cargando a 320 mAh 321 si yo pongo la caja y este que es el que funciona ¿cuánto toma? a ver si toma lo mismo 330 a ver si se lo saco, si cambia sí, 324 340 y pico 320 si yo le pongo este ahí está bajando porque está cargando la porque se ve que se debe estar llenando la cajita ¿no? pero con este no cambia me parece 283, 281 está bajando si yo le pongo este igual puede ser que esté muy bajo así que vamos a hacer eso lo voy a dejar un ratito y ya seguimos bueno, ahí lo dejé un rato cargando así que algo debe haber si funciona ya algo debería tener de carga básicamente ahí está cargando todavía a 64 o sea, 64 mAh bajó estaba a ciento y pico cuando lo dejé y ahora se fue a 64 así que vamos a ver si tenemos alguna diferencia acá en esto abrimos Airpods Pro conectados pero quiero que me tire la pantallita esa de las todavía no termino de entender cuándo me tira la pantallita con las baterías me parece que lo tengo que si lo vuelvo a abrir ahora me lo va a tirar me parece que la segunda vez que lo abro sí 57 está cargando están cargando funcionará está vivo esto me está jodiendo encima de hecho pasó de 57 a 57 a ver vamos a probar ahí se fue por qué se fue recién me mostró la carga ahora me muestra como antes solo uno abro 58 sí yo lo saco no sé qué significa pero me lo sigue mostrando ahí a ver vamos a poner algo de música no claro no lo detecta no lo detecta conectado muestra lo detecta la batería pero no lo detecta conectado a salvo que tenga activado el no pero no lo tenía activado no me lo muestra como no conectado claro por eso no me deja elegir la detección de oído claro si yo saco este si esta va a estar conectado conectado pero este no ahí dice 59% pero 60% pero claro no sale si yo saco este si yo saco este a ver ah no me muestra claro ahí si ahhh no entiendo a ver como que falla ¿no? pero no 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 acá ahí esta sonando este y este no esta completamente muerto pero carga lo cual es mas grave todavía 60% y la caja de 100% está todo al 100% menos esta de 61 no me parece que lo voy a dejar cargar igual al 100% a ver vamos a ver si sigue cargando si se siguen cargando 62 lo voy a dejar cargando al 100% y más tarde vamos a si no funciona vamos a abrirlo a ver si detectamos algo para mi están hechos bosta por adentro o algo está hecho bosta por adentro no creo que tenga reparación pero bueno va a servir para ver cuan fácil es de abrir un Airpods Pro que de hecho según vi creo que está incluso en la en la descripción del video que vamos a ver que dice que es más difícil incluso que los Airpods 1 y 2 así que más tarde bueno acá estamos entonces con la segunda parte de los Airpods Pro que como se darán cuenta pasaron unos cuantos días desde que lo puse a cargar y spoiler alert no hacen exactamente lo mismo ahora lo vamos a chequear rápidamente a ver como era esto para que los detecte lo abriamos ahí dice conectados pero yo quiero que me muestre las baterías creo que tenía que volver a cerrar no sé si hay una forma más fácil de hacer esto que estoy haciendo pero algunas veces me muestra todo y a veces no a ver ahí no tiene que haber una forma no sé acá dice que tenés que abrir y esperar unos segundos pero no me lo muestra si no dice que hay un widget a ver vamos a agarrar un widget agregar widget bueno es más fácil ahí vemos que están tanto los Airpods lo que pasa que acá no me muestra por separado como me mostraba antes pero tenemos la cajita y los Airpods al 100% y no me muestra si lo saco o no lo saco pero bueno no importa yo ya lo hice esto y hace exactamente lo mismo el Airpods que está rodado está cargado al 100% me encantaría poder mostrárselo pero no funciona o sea detecta que está conectado ahí está funcionando este y este no hace absolutamente nada no hay forma no funciona o sea lo carga todo me encantaría poder mostrarles la animación de que está cargado al 100% pero no no funciona no suena y no lo detecta como que lo sacamos del estuche tampoco ah ahí me muestra ahí lo creo que me muestra que están los dos al 100% no sé por qué ahí me los separó pero están los dos al 100% y la cajita al 100% también así que bueno así estamos está complicado el asunto porque evidentemente tiene como que el sistema de carga del auricular funciona pero después todo el resto está muerto no queda otra que abrirlo perdido por perdido lo vamos a abrir y para eso yo encontré un video hay un montón de videos de cómo abrirlos es un lío porque están pegados pero encontré un video de esta empresa REWA que es la que nos dio en su momento el pad este térmico para calentar y también la el clamp ese que está ahí atrás que es para abrir celulares bueno ellos mismos hicieron un video de cómo abrirlos con un dispositivo ahora lo vamos a ver para insertar el el AirPod y poder abrirlo más fácilmente obviamente no tenemos eso pero explica cómo hay que calentarlos déjenme que se los muestro acá tengo el video yo ya lo estuve viendo pero si vamos a ver no sé si esto se escuchará si de todas maneras se va a escuchar porque se va a escuchar sino por el micrófono entonces bueno vamos a seguir a la parte que nos dice cómo abrirlo dice que hay que sacar la la silicona que en nuestro caso ya está obviamente y ahí dice que hay que calentarlo por dos o tres minutos a cien grados como yo no tengo una soldadora de calor que me dice la temperatura vamos a tratar de medir a ver si podemos medir cuántos serían cien grados centígrados con la soldadora con un multímetro con la parte de temperatura y ahí lo exponemos dos o tres minutos a ver si lo podemos abrir después no sé lo voy a tener que agarrar con algo para ver si lo podemos abrir cuán fácil o cuán difícil será abrirlo pero bueno la idea obviamente de esos cien grados es no derretirlo pero no sabemos lo que son cien grados y ya que estamos vamos a ver qué pasa cuando lo calentamos a cien grados durante dos o tres minutos esa es la herramienta que tienen ellos para abrirlo obviamente es una herramienta que son que son útiles si estamos haciendo esto mucho ¿no? si no el costo de la herramienta no lo hago y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con el tema del flex no sé tengo que encontrar algo para agarrarlo de abajo y después es sacarle todo el adhesivo hay que desconectar ese flexible ahí saca la batería claro el tema es que esto es para sacar la batería nada más después todo el tema de las placas queda queda abajo el tema es que vamos a lograr abrir vamos a llegar a la batería la batería en teoría funciona porque está cargada al cien por ciento pero no mucho más porque después el resto es como que está acá en la parte de atrás y esto no se debe poder abrir vamos a intentar abrirlo y vamos a ver qué encontramos entonces para eso vamos a ver el tema de la soldadora voy a usar estas sondas que vienen con los multímetros para conectársela acá ahí está haciendo ruido porque estamos en continuidad vamos a ir a la parte de temperatura ahí estamos en temperatura y ahí me están midiendo la punta tendría que estar midiendo la temperatura si ahí sube si yo la toco y vamos a agarrar nuestra linda soldadora y mi soldadora tiene como ocho puntos empieza de uno dos uno, uno y medio dos, dos y medio, tres así hasta ocho así que por ejemplo vamos a ponerla uno debe ser muy bajo calculo igual podemos probar uno, ahí está en uno ¿no? si yo pongo vamos a poner no sé, una distancia dos centímetros una cosa así treinta y tres, treinta y cuatro ahí es muy bajo si de hecho está típico esto vamos a ir a dos ahí están dos dos más o menos a esa distancia me parece que todavía es bajo igual cincuenta va a variar también como le peguemos con el aire ¿no? si yo me corro, baja pero ahí más o menos estoy a sí dos centímetros no sé estamos en sesenta grados vamos a tres ahí estoy en tres y ahí más o menos a la misma distancia ahí ya casi estamos ¿eh? ochenta ochenta y ocho, ochenta y nueve, noventa noventa y cinco se me corrió en mí ¿eh? noventa y seis ahí casi estamos en cien podría darle medio punto más noventa y siete si yo le doy tres y medio ahí, tres y medio y ahí se me va ciento veinte por ahí ciento treinta también lo puedo alejar un poco ¿no? lo alejo un poco igual estoy bastante alto ciento veinte y pico vamos a ponerlo en tres y de última lo acercamos un poco más sí, tres está bien de hecho ahí está claro, lo que pasa es que ahora debe estar caliente la resistencia ahí, en tres más o menos son cien, ciento y pico entonces el tema es que lo tenemos que calentar durante tres minutos y después como catso lo agarramos para abrirlo porque ahí en la herramienta lo que hacen es agarrar esta parte y tira de la palanquita para afuera nosotros, a ver con qué lo puedo agarrar porque si lo agarro con una pinza se va a romper y si lo agarro con los dedos me suena que va a estar caliente puede ser una pinza con un papel a ver se me ocurre que podemos agarrar esto así pero ponerle algo a la pinza para que no marque el auricular no sé si va a ser muy fácil esto de agarrar igual porque es muy curvo por algo tienen la herramienta voy a ponerle un poco de cinta a la pinza a ver si lo agarramos algo así, qué sé yo vamos a probar ahí y vamos a calentarlo por tres minutos si no lo puedo agarrar ah, lo puedo agarrar así si no 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 sé la verdad cómo vamos a hacer así sí, voy a tener que inventar algo así con la mano una vez que esté caliente así que primero vamos a calentar durante tres minutos más o menos esto ya lo necesitamos porque ya sabemos más o menos la temperatura lo podemos dejar igual acá de referencia, por acá y vamos a empezar a calentar ya estamos en un minuto y medio y... tres minutos tres minutos yo no creo que lo podamos separar, eh estoy agarrando con los dedos ah, sí, se separa, se separa estoy agarrando con los dedos porque no llega a quemar tanto ¡uh! lo separé y ahí tenemos el flex ahora se los muestro, eh lo vamos a tener que ponerse abajo del microscopio porque es todo muy chiquito así que no se necesita realmente la herramienta porque... se puede separar con la mano no quema tanto no sé cuánto saldrá la herramienta por ahí obviamente es mucho más fácil y si vamos a hacer muchos de estos es más práctico pero... se puede hacer con la mano y ahí tenemos el AirPod separado y yo ya veo ahí un montón de... no sé si es... en realidad no sé si es pegamento o es agua pero se ve todo un montón de cosas blancas que a mí se me va de foco cuando lo levanto a ver... ese es el flex sí, eso es agua eso que ven ahí todos verdes eso es corrosión así que... y eso debe ser el chip principal, ¿no? eso que está ahí abajo no vamos a poder hacer mucho con esto pero sí vamos a poder... ahí lo separé del todo limpiarlo y ver si revive pero en el video parecía bastante más complicado de acceder a la placa acá parece bastante fácil acceder a la placa principal sí, esa ahí abajo es el... es el motherboard del auricular básicamente vamos a desconectar este flex esta trabita estimo que debe ser para arriba pero tiene un montón de... pegamento ah, no o esta es la trabita, ¿no? ¿esta es la trabita? estoy agarrando más, ¿no? esto debe ser sí, creo que es esta ahí la abrí sí, ahí la abrí ahí debería salir el flex ¡no! 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 está todo... no, chau murió está todo rígido está todo seco el flex tiene pegamento igual pero ni siquiera hice fuerza para atrás apenita fue y se cortó ahí se nota está todo como... no, chau como, claro, como quemado y resquebrajado ahí se ve la parte de afuera está toda negra y eso también es... es... a ver si lo podemos acercar más me cuesta enfocar pero ahí se ve que el flex esto... esto tiene como... como una quemadura está todo negro ahí ahí como medio chicharrado ¿no? porque no... no es que yo estaba haciendo fuerza para sacarlo para afuera sino que se quebró automáticamente y acá si miramos el chip de abajo vamos a enfocar ahora que estamos más cerca ahí le entró líquido por todos lados todo eso es líquido ahí abajo también tenemos un capacitor que tiene todo verde alrededor acá tenemos más corrosión pero este flex sí, está todo como quemado ahí ¿ven? y estaba quemado y reseco por eso se cortó o sea, evidentemente algo estaba haciendo contacto con esta parte pero acá está todo chamuscado no, no tiene pegamento acá o sea, sí tiene pero muy poquito quiero por lo menos sacar el flex roto no lo puedo sacar me suena que debe tener también deben estar oxidados los pines también no hay forma no quiere salir esto está destrabado ya no hay pegamento ya no hay pegamento pero no sale no, para mí lo que voy a dar pasado es eso con el agua y la electricidad de la batería se soldó se soldó acá adentro porque en el video lo saca mucho más rápido o estoy loco ahí tenemos el flex en el video claro no, no tiene ni pegamento levanta el conector y sale sale de la nada levantamos y este flex cable no sale está soldado está bien hoy salió no, pero no estaba no estaba no estaba tan mal no sé por qué no quería salir o sea debe ser más fácil sacarlo estoy pensando cuando el flex entero está bien pero acá definitivamente algo pasó ahí está todo como medio derretido y seco y no sólo, claro no sólo es el contacto de la batería sino que son un montón de son un montón de pines ahí hay un poco de signos de verde justo al final a ver si lo puedo enfocar justo ahí al final está medio verde así que tranquilamente puede ser sí, hay partes blancas se ve ahí puede ser que se hubiese agarrado no esté del todo con corrosión pero sí, evidentemente hay signos de líquido también por eso también le debía costar salir tal vez existe la posibilidad de reemplazar todo el flex aunque lo veo difícil igual porque esto sale de de acá adentro pero el tema es que el estado de estos auriculares es terrible así que probablemente el flex sea el menor de los problemas de hecho que el flex también tiene agua pero bueno, nada hasta acá me parece que llegaron los Airpods lamentablemente no se pueden reparar no sé si se podrán comprar una unidad sola y reemplazar si perdemos uno no estoy al tanto si ustedes saben déjenme abajo en los comentarios o sea si podemos en el caso de que se pierda uno de los Airpods se puede comprar una unidad y volverlos a sincronizar que funcionen me exceden la verdad no tengo idea pero en este caso no hay forma está muy muy destruido por adentro y el flex ya con el flex partido con todos esos contactos y el tamaño del flex miren lo que es el flex porque seguramente más de uno va a decir se pueden reparar los tracks miren lo que es esto ahí tiene como no sé cuántas pistas 10, 12 pistas imposible el flex está todo como reseco así que no en estos casos por ahí lo voy a hacer reemplazar el flex pero para mí en esto ni siquiera se puede reemplazar porque viene todo de abajo está todo lleno de pegamento el Airpods está lleno de pegamento así que bueno lamentablemente lo vamos a tener que dejar acá yo sabía igual que iba a estar complicado mi idea era si llegábamos a tener un problema con la batería si la batería por ahí se había descargado por demás en el en el Airpods y podíamos podría hacerle una especie de jump start a la batería o eventualmente cambiarle la batería si por dentro estaban bien porque yo tenía mi duda si estos eran impermeables y por ahí no había entrado agua y simplemente la batería se había descargado y ya no quería cargar estaba la posibilidad de comprar una batería y hacer el procedimiento para cambiarse el agua y eso estaba interesante pero va a quedar para otro porque este está demasiado roto más allá de todo espero les haya gustado el video si les gustó y no están suscriptos es un excelente momento para suscribirse que ayuda muchísimo también pueden contribuir de forma económica acá tienen los links pueden formar parte de Patreon y recuerden que está el canal de Discord que hay un montón de gente si necesitan ayuda necesitan preguntar algo ahí los pueden ayudar los podemos ayudar porque yo muchas veces también estoy espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo chao un saludo 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 un saludo